El showman, showman, showman número uno, Jorge Reyes, vamos a darle el aplauso y vamos a bailar con Jorjito, sí, el aplauso para Jorge Reyes. Vamos, aplauso. Ahí está. Chicho, dale al teclado nomás. Estamos en vivo y en directo para el Canal 6, gracias a Wilton y a Jorge, estamos en directo todavía con el Canal 6 de Posada. Vamos, Jorge Reyes. Los que tengan pareja o no tengan pareja, vengan solos nomás a bailar. Seguimos con la polca paraguaya porque estamos en la casa paraguaya. A ver las palmas arriba nomás. A ver la primera pareja, arriba. Vamos, chicho, dale fuerte al volumen. Vamos. A ver la primera pareja, que se vengan a la pista. Venga, venga. Venga, venga. Ahí va cayendo. Vamos, vamos, arriba. Venga. 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 A ver la primera pareja. Fuerza arriba, corazones. Palmas, 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 arriba. Fuerza, vamos conmigo. A ver cómo dice. Y tapue, poste uno más con esto. Vamos. Voy a cantarle a mi cuna, la del pomposo Amambay. Radiante como la luna, que alumbra mi Paraguay. Cuando recuerdo mi infancia, las dulces horas de ayer. Lamento que en la distancia me impida poderte ver. Si tu hijo soy, aunque en bombré. A cantarte voy, a cantarte voy, a cantarte voy. Y tapue, poste, igual me en bombré. A la reseda, yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me aleje, en pos de un amor. Mi madre de Jesús me da en dolor. Llena de aflicción, hoy al recordar quiero regresar. A ver esas palmas, ese aplauso. A ti encarnación. Fuertes aplausos. Arriba, corazones. Bueno, vamos a hacer como se bailan las bailantas acá. En la provincia de Misiones, porque yo recorro unas bailantas. Y mañana vamos allá para Tres Capones. Y en Tres Capones tocamos esto. Esto, medio brasileros. Quiero que se prendan algunos. Acá se baila así, de esta manera, en Misiones. Se dice así. A ver las palmas. A ver las primeras parejas, arriba, corazones. Vamos, 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 vamos. A la pista, a la pista. A la pista, a la pista. A la pista, a la pista, a la pista, a la pista, a la pista. A ver, a ver, a ver las primeras parejas, arriba. Oye, estén, se la guía, ya en Río Lumenón, por la Santa Catarina. O tal vez en Río del Sur, no chimbó de baña, siempre linda esa menina. Oye, estén, se la guía, ya en Río Lumenón, por la Santa Catarina. Bailando, bailando, bailando arriba O tal vez en el río del sur El chimbón de mañana Siempre linda es la menina ¡Opa! ¡Vamos! ¿Vos sabés qué sería? Siga, siga bailando Sería un golazo verle bailar a Lorena Ahí, un corrido Sería un golazo Palma, 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 palma ¡Eh! ¡A las palmas, a las palmas! ¡A la aplausa! Esa mujer llorona Llora, fíjate una sanfona Alguna mala dice que va embora Daría poco sin repente ¡Vamos, cochecito! Esa mujer llorona Llora, fíjate una sanfona Alguna mala dice que va embora Daría poco sin repente Y llora Llora de pasión Llora de mozón Llora de saudade Llora sin parar Llora cuando quede ¡Vamos, Lorena! ¡Vamos, Lorena! ¡Impresionante este mío bailando un corrido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, viva! ¡Viva! ¡Viva! Esa mujer llorona Llora, fíjate una sanfona Alguna mala dice que va embora ¡Gracias, Vici! Llora, fíjate que va embora Esa mujer llorona Llora, fíjate una sanfona Alguna mala dice que va embora Daría poco sin repente Llora Llora de pasión Llora de mozón Llora de saudade Llora sin parar Llora cuando quede ¡Vamos, Arriba, Corazones! ¡Vamos! Un niño llorona Te sate llorar ¡Eva! ¡Arriba, Corazones! ¡Más gente en la pista! ¡Chao, Wichi! ¡Impresionante! ¡Buen viaje! María cha-cha-cha Cha-cha-cha María cha-cha-cha Cha-cha-cha María cha-cha-cha 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 Su mayor felicidad Y es facero Cha-cha-cha María fue casado Juro, me da rosa Mora valiosa Era prenda del lugar La de su turno Fue morar en la ciudad Su mayor felicidad Y es facero Cha-cha-cha María cha-cha-cha Cha-cha-cha Vamos, chiquito Cristian Garajón Cha-cha-cha María cha-cha-cha Cha-cha-cha Su mayor felicidad Y es facero Cha-cha-cha Eso, siga, siga, siga la noche ¿Sabes qué? Siga, siga Otro golazo sería verle bailar un corrido a Mauricio, viejo tecladista Un golazo sería Vamos, Mauricio Venga, venga Venga, donde va María cha-cha-cha Cha-cha-cha María cha-cha-cha Cha-cha-cha Vení, Mauricio Cha-cha-cha Su mayor felicidad Y es facero Cha-cha-cha-cha María fue casado con Númena Rosa Moraba en una maldia San Rapre Vamos, misionero Adesso todo fue morar en la ciudad Su mayor felicidad Y es facero Cha-cha-cha María cha-cha-cha María cha-cha Cha-cha-cha María cha-cha-cha Cha-cha-cha María cha-cha-cha Cha-cha-cha Su mayor felicidad Y es facero Cha-cha-cha Fuerte ese aplauso Yo les dije, yo les dije Que iba a ser un golazo Verle bailar a esta gente Había en mi campera Había una nota Había una notita, por favor, ahí en mi campera Fíjate si quedó, tengo que leerlo Sí o sí, porque si no me liquidan A ver, porque yo no tengo acá Puede ser que quedó ahí en el bolsillo Por favor, búscalo, ahí está Vamos a ver Ahí está, ahí está, creo que esa es A ver, esa es Y dame el anteojo también Y dame el anteojo también Porque no veo nada Acá me dieron una nota A ver, dice Jorge, qué lindo que estás A la mierda A la mierda ¿Qué? ¿Lo parió? ¿Cómo está con el pantalón roto ese? Impresionante, el pantalón chupín Qué lindo que estás, te espero a la salida del club Juan Alberto A la mierda, bueno, bueno Está bien No, 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 la verdad dice así Mirá Felicidades Por los 51 años de casado Que hoy es su aniversario La señora Fanny Y su esposo Alberto Vamos De parte de Elena Eso De parte de Elena 51 años de casado Señoras y señores Impresionante A ver que se pare esa pareja Que se pare Ahí está Fuerte el aplauso para ellos 51 años de casado Señores Tomá nomás tu anteojo por favor Porque estamos jodidos Bueno Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a bailar todos con los aniversarios de casados ¿Sí? ¿Qué ritmo le tocamos? ¿Qué ritmo le tocamos? Díganme A ver Elijan ustedes ¿Eh? ¿Cómo qué? ¿Cumbia? ¿Una cumbia? ¿Se animan a bailar todos una cumbia? ¿Sí? Pero vengan todos 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 Los quiero de allá para acá Toda la pista Vamos a tocar Vamos a tocar lo más clásico En la cumbia Que nos puede faltar Y dice Así de esta manera Vamos ¿Van a venir todos? ¿Van a venir todos? ¿Eh? Bueno Palmas arriba Palmas 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 arriba Palmas Vengan todos Hasta que no empiece la música Yo no quiero verlo todo Vengan Vengan Vamos Vamos Todo 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 a la pista Apagame las luces Si es posible Ramoncito Si está por Apagame un poco las luces Para que la gente se vive Va a venir Lorena también Arriba las corazones No tanto No tanto No tanto Porque tenemos la oscuridad Ahí está Ahí está Vengan todos Vengan todos A ver chiquitos también Vengan todos Arriba Vamos la pana Así nos vamos bailando Con la cumbia Vamos arriba Eso Vamos todo el mundo bailando Que se danme la bailanda Vamos Soli Vamos Soli Ella es cejita Toda la noche Mueve la cinturita Y pa' colmo Se apoyera Cortita El meneo La levanta Todita Vamos Ella es bonita Baila Mueve Se menea Ahí está Otro bolazo Bailando Ay mi amigo Coti de Lima Tiene un bombón Asesino Se llama un bombón Bien latino Que es un bombón Succulento Con este bombón Casamiento Sabe de bombón Y lo mueve Genera el bombón Cuando quiere Parece un bombón Insaciable Te juro Un bombón Masticable Como el bombón Palmas arriba Un segundo gol Ven la bala Mauricio Pérez Y ahí a Mauricio Sacale a bailar Ahí a Marcela Cristian Ahí está Venga los dos Vamos arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Impresionante Impresionante Arriba Arriba Vempa Vamos Toti Se pudrió todo Se pudrió todo Se pudrió todo Arriba las manos Y las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas